La familia de Zindel procedió de manera legal a principios de este año, bajo el argumento de que el estudio y el director mexicano plagiaron Let Me Hear You Whisper, una obra de teatro que el escritor habría escrito en los años 60, para usar como argumento de The Shope of Water. El magistrado analizó trama, escenario, temas, ritmo, diálogos y personajes de las dos obras, entre otros aspectos y consideró que, no son sustancialmente similares, tras lo cual Del Toro quedó libre de culpa.